Bueno, hola chicos, no sé si notáis algo diferente, pero vos si lo notáis, creo que más o menos lo sabéis. En efecto, me he comprado el Brawl Pass Plus. Y pues si preguntáis por qué estos tienen tic, algunas de abajo, es porque empecé a reclamar pensando que ya estaba grabando, pero no hay duda. Ahora vamos a reclamarlos todos, madre mía, es que no me lo puedo creer, me he comprado el Brawl Pass Plus. Y pues bueno, empecemos a reclamar. 100 créditos que se van para Melody. Y por cierto chicos, que se me olvidó deciros que han cambiado bastantes cosas desde el último vídeo. He desbloqueado a Meg, he deseado desbloquear a Chuk, he desbloqueado a Melody, he subido a 20.000 copas, me he completado el anterior pase, bueno, que han pasado bastantes cosas. Que ya lo explicaré en otro vídeo. Pero que nada, vamos a seguir. ¿Star Rock? Buah, especial. Duplicador. Bueno, ya se ve mal, ni tan mal. ¿Star Rock? Otra vez especial, oye. Bueno, esto es la parte gratis. Ahora luego va a venir la Toch. ¿Star Rock? Otra vez, claro. 20 blinds, oye, ni tan mal. 100 créditos que se van para Melody. Super Red. Oye, 100 monedas, ni tan mal. 1.000 monedas. Star Rock. Madre mía, todo el rato especial. Y otros 100 créditos. Y como ves, pues no llevo muy avance del pase, solo lo vi por el nivel 36. Pero hoy vamos a jugar unas cuantas misiones a ver si subimos de nivel y conseguimos esta hermosa esquina. Joder, Busfer Mir. Está esto, suena hermosura. Bueno, ahora vamos a irnos a la marca cero. Y vamos a reclamar. 1.000 billones, que ahora nos vamos a comprar una esquina. Ah, por el plus, 1.500. Un icono del jugador. ¿Cómo? No entendí. Bueno, 100 créditos que se van para Melody, que mejor la desbloqueo, eh. 1.000 monedas. Otras 1.000 monedas. Bueno, más de 1.500. Joder. Otro emotivo. Oye, está guapo. Es esta cae y tipo, te voy a matar. Bueno, 100 créditos más. 100 billones. 10 gemas. 10 gemas más por el plus. Un emotivo de felicidad. 1.000 puntitos de fuerza. Otros 1.000 puntitos de fuerza. Bueno, son el 1.500. Me voy a chitar la cuenta, eh. 100 billones. 100 créditos para Melody. Un. La calavera dejando un like. Que eso es lo que tenéis que hacer vosotros. Monedas. Berines. Créditos. Este está guapo, está diciendo, no, tú no puedes pasar por aquí. Madre mía, me estoy chetando la cuenta. 1.000 moneditas. Este les proyecta guapo. Ahora los probaremos en partida. Más créditos. 100 blines. 1.000 puntitos. Hostia, 1.000 créditos. Que me la ha desbloqueado la Melody, eh. Que me la ha desbloqueado. Ah, que tengo a Melody. Y ahora que empiezo a desbloquear un brawler legendario. Vamos a ver qué nos dan a elegir. Crow Sandy o Amber. A ver, son buenos brawlers. Solo que la Amber, un amigo me la recomendó. Y le voy a hacer caso. Pues sí, vamos a elegir a Amber. Vale, 100 créditos para Amber. 100 blines. Corre, nos vamos a comprar una skin, que lo sepáis. Más gemas. A ver, me estoy forrando gemas. Un icono de jugador. 1.000 monedas. 100 blines. 100 créditos. O sea, el meme está guapísimo. Está guapo ese, eh. 1.000 moneditas. 100 puntitos. Y 100 blines para Amber. No, qué digo, 100 blines. 100 créditos. Y por Dios, macho. Tengo 10.000 monedas, 3.000 blines y 71 gemas. Buah. Nah, esto... Estoy forradísimo. A ver, en brawlers tenemos aquí a la buena de Melody. Es que literalmente me los puedo mejorar a todos. ¿Cómo? Tengo miedo. Bueno, que a lo que iba. Que con todo este dinero me quiero chetar un brawler. Y ese brawler es nada más y nada menos que... ¿Dónde está? Es que tengo un brawler que me quiero chetar. Porque voy a conseguir su skin en el pase. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Y va a ser más. Que nos lo vamos a chetar ahora mismo. Voy a quedar, pobre macho. A ver, nos compramos esto. A ver, habilidad estelar. Un javizador. Creo que es mejor porque... Aumento el este, pero no sé la duración. Aunque creo que ahora andamos a aturdir, ¿eh? Aturdir. Venga. Me da para comprarme el refuerzo de daño. Y ya iré desblocando más monedas en el pase. Y pues nada, tenemos a Bass a fuerza máxima. Que como no, vamos a jugar un poco con él. Para jugar con Melody. Pero antes de nada, tenemos aquí cositas gratis en la tienda. Ay, ¿qué es esto? La generosidad de New York. Pero bueno. ¿Por qué me lo han puesto ahí por la cara? Bueno, tengo regalo diario gratis. Porque me he comprado el pase. Es decir, doble regalo diario. Y ahora nos metemos aquí. Y nos vamos a comprar un skin. ¿Y qué skin va a ser? Pues mira, estoy en todas estas tres. Faraotis, Cordelio Saqueador y Squeak Freaky. Cordelio ya tengo un skin. En Squeak tengo cuatro. Y de Otis tengo pocas. En resumen, no tengo ni una. Así que como me da mucha pena Otis. Voy a comprar. Comprar con la 48 gemas la compra. Como no. Nos hemos comprado. ¡A Faraotis! Faraotis. Faraotis. ¡Diago! Bueno, me he quedado en cero blindes. No puede ser. Nada. Y pasa nada, macho. Vamos a probarlo todo hoy en este vídeo. Primero vamos a probar al bueno de Vaz. A fuerza máxima en una supervivencia solo. ¿Cómo será? ¿Está lo cheto? ¿No está lo cheto? ¿Será un noob? Nadie lo sabe. Ay, es verdad que tengo el nombre cromático. Y así hablo. Pues que no me pico muy épico. Y nada, pues tenemos aquí el gadget. Nada, me encanta tener a lo brawler cheto. Y me quiero cheter a Vaz. Pues que sabéis, por la skin del pasto. A ver, voy a matar a este. Se me deja acercarme. ¿Sabes qué? Mejor me voy. Mejor me voy. Mejor me voy. Pero sí puso el gadget. Vaya está. Bueno, no pasa nada. No tengo a Vaz a Rango muy alto. No importa. Pero bueno, vamos a volver a echarnos. Tío, me encanta tener a Vaz a Fuerza 11. Siempre lo he querido. Pero antes en las cajas no salían ni puntos de fuerza. Y estaba un poco pobre. Joder, me han salido con bots. Si no tiene gracia la partida, pero bueno. Tenemos victoria asegurada. Nada, nada. Que me voy para el centro, ¿eh? Sin miedo. Me cargo el gadget. Y me acerco al... Me iba a acercar a la rosa. Pero prefería el poco, porque la rosa me daba miedo. Me he quedado aquí yo, épicamente. Me he matado a la nitrosa. Vale. Ahí está la nitrosa. Voy a activar la super mierda. Vale. Uf, esto está intenso, ¿eh? No sé si se irá por el grifo o por la nitra. Pero mejorá por el grifo. ¡Mierda! Será por el grifo. Niño, que me mata. Mira, me voy a recargar la ulti. Ya me paso. Vale, 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 vale. Me activo el gadget. No, no, tengo uno diez. Y él solo tiene tres. ¡Vamos! ¡Buah! ¡Qué más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquizofrénico el Vash! Pues nada, pasa. Un nivel alto es bastante bueno. Oh, y he subido a 20.700 copas. Y nos da, bueno, nos da un montón de agreditos. No vienen más para el Amber. Y después de Amber, ¿a quién desblocaré? ¡Achac! Pues no me va ni me viene, pero no me quejo. Ahora sí. Vamos a jugar con... ¡Melody! ¡I miss Melody! ¡Sup for me! Vale, 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 ya. Lo dejo a fuerza seis. Ya no tengo mucho dinero, pero no importa porque a mí me pase. Me van a forrar. No, me van a funar, no. No, espera. Dicho me van a funar o me van a forrar. ¡Pah! Ni idea. Pero bueno, vamos a jugar con Melody. En mi cuenta secundaria, que nadie sabe por qué no puedo grabar en mi cuenta secundaria, tengo a Melody. Y obviamente me tocan con bots. Y si os preguntáis por qué tengo fama mundial 1 y diamante, os lo contaré. Primero, yo antes he estado jugando a competitivo, que me encanta ese modo. Si queréis estar en algún día en directo volviendo a subir a diamante, porque estoy en oro 3. Así que no serán muchas partidas. Y pues nada. Pues hace tiempo, cuando asistían los créditos cromáticos, pues yo he desbloqueado todos los brawlers cromáticos. Bueno, faltaba Charlie, pero porque no me había comprado el pase. Pues como faltaba Charlie, podía hacer fama. Y como tenía bastantes créditos ahorrados, pues subí un poquillo de fama. A ver, un poquillo no. No subí literalmente ni a tierra... Ni a tierra ya sabéis dónde, ¿no? Ni a tierra 2. Pues nada, como no pude subir, pues me quedé ahí. Pero al menos tuve fama y siempre le digo a mis amigos que tengo todos los brawlers. Pero ellos como nunca miran mi perfil y nunca lo comprueban. Pues nada, es que se ha pasado la partida rápido. ¿De dónde salía de pieza? Le acercamos. ¡Guau! Piazo como la Melody. ¡Vale! ¡Stardrop! ¡Super! ¡Qué monedas! Oye, no me vienen mal. Así podemos jugar un poco a Melody. Bueno, vamos a la siguiente partida. Nos echamos a otra con Melody y ahora jugamos con Pharaotis. Y además me encanta ahora que el paseo de batalla valga ni de errores real. Y... Y... ¿Qué digo? Y las gemas solo puedes invertirlas en... Lo este. En... En esquines. ¡Ay, mierda! Que no me ha activado los sprites ni el emoticón. Bueno... Bueno, ya me los activo ahora los sprites. Nacho. Tienen que nerfear a la esta que está rotísima. Me he cargado una shell. Ah, pensaba que atravesaba eso. Bueno, ¿usted se muere? ¿Qué he dicho? Que usted se muere. ¡Mierda! Tío, orió la ulti del low. Es muy jodida. ¡No, mierda! ¿Para qué más gasto de una ulti? Vale, a ver... Ahí creo que hay alguien, ¿eh? Vale, ahí está la Bonnie de antes. Yo si fuera ella me transformaría en el cañón. Vale, aquí está el chat. Me tiraron la señal ahí en toda la cara. Vale. ¡No, no, no! Es bastante buena, ¿eh? Y bueno, ya me he subido a nivel 37. Ni tan mal. ¡Oh, mira! Otro hemático, ¿no? ¡Qué guapo! Tiene gemas. Y ahí está Rob. Especial. Lleva siglos sin que me toco un legendario. Pero bueno, solo es cuestión de esperar. Y ahora vamos a buscar a Otis. ¿Dónde está nuestro pan, el Otis? Y el Otis. Aquí está el Otis. ¡Dialo! Tenemos a Farah Otis. Joder, qué guapo. Me encanta. A ver, también está Otis demonio, pero... Yo prefiero mil veces, hombre. ¿Cómo no a Farah Otis? Vale. Pues vamos a ponernos el emoticono de Farah Otis. No, me lo quiero poner aquí. Y... Pues... Obviamente el Baby Shark no me lo quito. Y vamos a poner... Este, que es la taza que está guapísima. Se está ahí bebiendo la taza de café. Tipo, estoy a punto de morir, pero voy a beberme mi café. Ah, y el Sprite. ¿Cómo no? Sprite. Me voy a quitar el de la sierra. Y me voy a poner este. ¿Dónde está? Este. ¡Dialo, dialo, zapato! No. Que me quiero poner a Otis. No. Que me quiero poner a Otis. Yo tengo bastante Brawler a fuerza máxima. Tengo a Daz. A Squeak. A Pearl. Y creo que por ahí estaba Low. Bueno, pues vamos con el bueno de Otis. En una partida de supervivencia. Que es mi modo favorito, básicamente. Y pues nada, vamos a poner los PIN en el Sprite. Y vamos a ver qué tal sale. Ahora es imposible que no salga con bots. ¡Y no sale con bots! Pero si tengo a Otis a rango 15. Este se muere. Este es que casi me mata un bot. Vamos a poner el Sprite. ¡Dialo, tío guapo! Y brilla, ¿y tú? Coño, ¿qué pasa aquí? Espera, espera, garril. Pues te las has buscado tú mismo. Aquí no hay nadie. Vale. Tío, me encanta la esquina de Farad y se ve genial. Vale, aquí hay una batalla toética. Pero me voy a meter en ella. Sí, 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 acá. Ha sido fácil la partida. Y pues nada, vamos a volver a dar a jugar porque me encanta. Me lo estoy pasando genial en este vídeo, literalmente. Bueno, literalmente no me ha gastado un riñón, pero me lo estoy pasando muy bien. Va, aquí ya no son bots. Bien, bien. Este es un mítico. Bueno, dos míticos. Vale, rompemos la cajita. Ahí ya no me lo es tú. No sé si meterme con él, ¿eh? ¿Quieres hacer team, pana? Me pongo un plátano. Yo le he puesto una tristeza. Básicamente. Vale, para otra posada el Byron. Para otra posada el Stu. ¡Uy! Le doy una bala, ¿eh? No sé cómo, pero le doy una bala. Voy a poner este. ¡Dialo! Este eres tú. ¿Lo sientes tú? Ya no me apetece hacer team. ¿Por qué quiero atarte? Tengo misión de impulsar daño. Yo quiero subir en el paseo. ¿Te dejo sin atacar? Bueno, me fue. ¡Joya! Apuntando con la ulti como un esquizofrénico. Niño, niño, niño. ¿Tú dónde te crees que vas, Mr. Pez? Ven aquí. No, no, mejor no vengas. Bueno. Puesto a cuatro, ¿eh? Ni tan mal. 22 copitas. Y 100 puntos. Que se van para el... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué visión! ¡5 de 13, Eva! ¡Qué visión! Y pues bueno, vamos a echar la última partida. ¿Y con quién la podríamos echar? Y pues mira, como tengo misión con dos, por ejemplo, vamos a hacer la última partida con dos. Y así aún. No paran de salir bots. Bueno, vamos a romper la cajota. Ahora, niño. Ahora. ¿Por qué se cabrea? ¿Quieres extra de mostaza? Pues toma, extra de mostaza. Tío, el dough, desde el buff que la han metido, es una máquina de matar. Y en el Twitter, he visto que Adrián ha preguntado quién quiere de eso, quién quiere cambiar de balance. Y pues mucha gente ha pedido que bufena, ¿no? ¿Pero por qué creéis que bufena en esta máquina de matar? Si me estoy haciendo todos con un solo básico, no he tenido que usar la ulti. Es que el dough está rotísimo, no sé por qué la gente le pide buf. A ver, me quedo aquí en el medio, ¿eh? Creo que es buena opción, ¿eh? Vale, me quedo aquí. Me vestido el gadget. Y a ver, ¿dónde hay alguien? Ah, yo verdad que llevo el reporte de velocidad. Vale. No hay nadie. Vamos a poner nuestro... Joder, me encanta ese método. Y el de la tacita también, está muy guapo. Vale, ahí estás, cobarde. ¿Cuántos cristales tienes? Dos. Pues te vas a... ¡Nu me he quitado diez mil! Madre mía. Dough está muy roto. Pero bueno. Tras este... Oh, espera. Abrimos a Starbuck. ¡Oh! 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 ¡Mítico! A ver qué sale. ¡Hostia, una skin! ¡Mais y tecnológica! Oye, pues ni tan mal me ha salido una skin. Pues nada, tras el vídeo de hoy... ...lo dejamos por aquí. Y pues nada, espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!